Hoy les traigo un haul de ropa de Shein, pero esta vez para niñas. Les voy a estar enseñando las prendas que le encargué a mi niña de 7 años y vamos a estar viendo la calidad de la ropa y también los tamaños para ver si coinciden con lo que la página nos promete. Como les digo, mi hija tiene 7 años, pero está un poco más grande que los niños de su tamaño, entonces le encargué la talla 8. Lo primero que encargué fue esta blusa blanca. Tiene unos holancitos y es de manga como 3 cuartos. La talla dice que es la 128 de Europa y la 8 de Estados Unidos. Y les voy a estar dejando los precios aquí al ladito por si les interesa comprarlas. El tamaño se me hace muy bien, la tela también está bonita y se ve que trae muy buen acabado. No se ve que traiga hebras salidas o que esté mal cosida, la verdad. Esta está muy bien. Bueno, retiro lo dicho acá en la parte de atrás y trae un poquito de hilos salidos, pero pues cualquier cosita. Vamos a abrir la siguiente prenda. Esta es una blusita rosa palo. Tiene ese cuello que le llaman como cuello de lechuga porque es así como rizado. Y esta se la encargué porque se me hizo como muy básica para combinársela con falditas de estampados o shorts de diferentes estampados. Y se me hizo muy bonito el color y la verdad es que también la tela se siente muy suavecita. Creo que también el tamaño está bien, no está muy grande. Esta es la siguiente prenda. Esta es una falda si no me equivoco. Ay, la verdad que esta me sorprendió mucho. Se me hizo súper bonita. Tiene un moño aquí en la parte de la cintura y tiene estos solancitos. Y es una faldita como tipo midi. No es falda corta. Tiene elástico para que restire y la verdad me gustó mucho. Aunque la tela se siente un poquito como, ¿cómo les diré? Como plástico, o sea, no sé cómo explicarles. Pero la verdad es que estas telas están muy padres porque una vez que las lavas y las secas, ya no las tienes que planchar porque está la telita como más tiesa. Entonces esto se me hace súper padre porque pues te ahorra tiempo. Y la verdad se me hizo súper bonita. Vamos a abrir la siguiente prenda. Este es un short como tipo romper, de color azul marino. Miren, está súper bonito. La verdad es que me gustó mucho. Lo único que no sé, siento que esta parte de arriba está un poco chiquita para mi hija. Porque les digo que ella es una niña pues alta. Entonces siento que quizás esto le puede quedar chiquito, aunque sea talla 8. Pero pues ahorita voy a ver ya que se lo cale. Lo que es la parte de abajo, la parte del short, sí se me hace súper bien. Pero esta parte de arriba sí se ve como que chiquita. Entonces bueno, ahorita se lo va a calar para ver si le queda. La calidad sí me gustó mucho. Se ve súper bien hecho. Los colores están muy bonitos. El estampado y todo lo demás está súper bien. La siguiente prenda es esta. Es una blusa de color rosa. Está muy bonita y también se ve muy bien hecha. Lo único que creo que se ve un poquito corta. Pero el color me encanta. El color está súper bonito. Los solancitos también están muy bien. El estilo está súper padre. La verdad este es el único pero que le pongo que se ve un poco corta. Pero ahorita vamos a ver ya puesta si se le ve bien. Esta es la siguiente prenda. Este es un vestido rojo de tirantes. Y tiene botones en el centro. También se me hizo súper bonito. La verdad este también se ve muy bien hecho. Y también me gustó esta parte de que tiene un cierre aquí al lado para ponérselo más fácilmente. Para que no batallen. La tela también está súper bien. No está para nada transparente. Y se me hizo muy bonito el estilo. De tamaño yo creo que sí está bien. Yo creo que sí le va a quedar. Pero pues ahorita vamos a comprobarlo. Este también me gustó muchísimo. Está súper súper bonito. La verdad hasta ahorita todo me ha gustado. La siguiente prenda es otro vestido. Es de florecitas y es como de manguitas así como esponjadas, abultadas. No sé cómo decirlo. Pero también siento que se ve corto. No sé, ya a lo mejor puesto cambia. Pero sí siento que para ser talla 8 se ve un poco cortito. Ahorita también vamos a comprobar si le queda o no a mi niña. Pero en general está muy bonito. Esta tela está mucho más suave que las anteriores. Está bonita. Pero no sé también si esté transparente. Igual y pues nada más poniéndoles un short blanco debajo del vestido. Y ya se ve bien. Esta es la siguiente prenda. Esta es una blusa de una sola manga. Esta está súper padre. Están bien bonitos los colores. Nada más no sé aquí en esta parte del pecho. Cómo se vaya a ver. No sé si esté como que esta curva de aquí se me hace como muy grande. Pero no sé ya puesta cómo se vea. Y tiene también su manga esponjada. Y viene aparte con su lacito para amarrarse. La verdad esta me encantó. Está súper bonita. Los colores están muy muy tiernos. Y bueno hasta ahorita la verdad también me ha sorprendido mucho. Porque la mayoría de las prendas han tenido muy buen acabado. A comparación de hace a lo mejor como unos dos años que empecé a comprar en esta tienda. Algunas de las prendas sí venían como que muy mal acabadas. Muy mal terminadas. Y esta vez todo me ha salido súper bien. Ok. La siguiente prenda es esta. Es una blusa blanca. También es un básico que le compré para que combine con otro tipo de estampados. Uy pero esta sí se ve bien chiquita. Se ve como para una niña de 5 o 6 años. Se ve muy cortita la verdad. No sé ya puesta cómo se vea. Pero creo que esta sí la voy a tener que regresar. Se ve súper chiquita. La tela está muy suave. Eso sí. También los acabados están súper bien. Pero creo que definitivamente está muy corta. Esta es la siguiente prenda. Esta es otra faldita también de Olanes. Nada más que esta es corta a comparación de la otra que era como tamaño midi. Esta es cortita. Uy también se me hace súper bonita. Es amarilla con florecitas rosas. Y trae aquí esta parte y esta se pone como por encima. Se amarra acá de este lado. La verdad que sí me ha sorprendido porque toda la ropa está llegando con muy buenos terminados. No trae nada de hilos salidos ni nada por el estilo. Está llegando súper bien lo que es la calidad. Nada más mi único pero son los tamaños que se ven un poco raros. Unas cosas sí vienen bien al tamaño que debería de ser. Y otras tantas vienen un poquito cortas. Entonces eso es lo único que no me está gustando. Esta llegó el cierre de la bolsita todo roto. Pero esperemos que la blusa se encuentre en buen estado. Esta es una blusa. Esta es una blusita morada. Es de una tela como tipo simulando como un encaje. Algo así. Pero también se me hace corta. No sé por qué la mayoría de las blusas están viniendo así de cortas. Porque pues son talla 8. Entonces deberían estar más largas. Esta siento como que no me convence tanto la calidad. Esta como que le doy digamos un 8 de 10. Y si lo que siento es que esta blusa si me quedo con ella. Pues le va a dejar de quedar a mi hija en cuestión de 6 meses. Vamos a ver ahorita que se las cale. A ver cómo le queda. Esta blusa se ve así. La verdad que esta no está para nada cortita como las anteriores. Esta sí definitivamente la vamos a conservar. Porque está muy bien. El largo está súper bien adecuado. A la talla que dice ser. Esta faldita también le quedó súper bien. El tamaño está muy bien. Y como pueden ver ahí. Le llega como a lo que es el chamorro de la parte de atrás. Y está súper bonita. Esta otra blusa también siento que está corta. Y esta sí se la voy a cambiar por una más grande. Porque la verdad sí me gustó. Este vestido la verdad que sí está súper bonito. Y le quedó muy bien. Este sí definitivamente nos vamos a quedar con él. Este vestido la verdad también se ve muy bonito. Miren así es como se ve. La verdad se me hace muy bien del tamaño. De lo largo y de lo ancho. Le quedó muy bien. Este sí nos vamos a quedar con él. Así es como se ve esta blusita. La verdad sí siento que está un poco corta. Y creo que sí la voy a regresar. Esta blusa también está muy bonita. La verdad es que sí le quedó bien. Así es como se ve esta blusita. La verdad me gustó mucho. Está muy elegante. Sí definitivamente esta blusa le queda muy chiquita. Si levanta los brazos. Pues la verdad es que se le ve toda la panza. Sí esta blusa es más bien como para una niña de 6 años. A pesar de que está ya 8. Este la verdad es que se ve bien bonito. Pero siento también que le queda chiquito. Porque mi hija ahorita está creciendo súper rápido. Entonces siento que en unos 3-4 meses. Pues ya le va a dejar de quedar. Entonces este también lo voy a tener que regresar. Al igual que la blusa blanca. La falda está muy bien. Y también de la cintura le queda muy bien. Y así es como se ve esta otra blusa. Este vestido que estoy usando hoy también es de la marca Shein. También tengo un review de esta línea de maternidad en el canal. Por si quieres verlo una vez que termine este video te lo voy a dejar aquí. Aquí te comparto videos de moda, decoración, belleza, recetas y más. Así que suscríbete y activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Sígueme en mis redes sociales. Yo soy Noely. Y nos vemos el próximo miércoles en un nuevo video. Adiós. Adiós. Adiós.